A partir de hoy, todos los juzgados del país deberán otorgar amparos a quienes deseen fumar marihuana, luego de que... La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, publicó en el Semanario Judicial de la Federación ocho tesis de... ...jurisprudencia sobre su uso lúdico, en las que determinó que su prohibición es inconstitucional. Las tesis señalan que la prohibición... ...del consumo de marihuana no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público, por lo que... ...la penalización vulnera el libre desarrollo de la personalidad. La resolución del máximo tribunal de justicia en el país no... ...incluye la producción y comercio de la marihuana ya que aún no hay una postura al respecto, no obstante, sí... ...obliga a todos los jueces del país a otorgar amparos. Pedirá a MLOEU promover campaña antidrogas para los jóvenes las... ...ocho tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalan que la prohibición absoluta de la marihuana con... ...fines constitucionalmente válidos, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta, los derechos de terceros y orden público, los derecho a la... ...protección de la salud y los derecho al libre desarrollo de la personalidad en diferentes temas. Prohibir el uso lúdico de la marihuana es inconstitucional, ya que vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dicen las ocho tesis... ...de jurisprudencia publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. Cabe recordar que la Corte otorgó dos amparos en octubre, pasado los cuales se sumaron a otros tres dados anteriormente, con lo que suman cinco amparos, cantidad necesaria para establecer... ...jurisprudencia y así cualquier ciudadano podrá solicitar un permiso al gobierno federal para consumir marihuana con fines recreativos. ...tras estos, cinco amparos ya sólo era necesaria la aprobación de la primera sala de las tesis al respecto. El 13 de... ...febrero pasado la Corte dio aviso al Senado y a la Cámara de Diputados de la aprobación. ¡Gracias!